El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó a los medios de comunicación que se usaron explosivos en una de las líneas de oleoducto de ecopetrol en el corregimiento del centro. Durante estas dos explosiones, en una se confirma que se usaron artefactos explosivos donde hubo derramamiento de crudo, pero donde también se controló de manera inmediata. En el segundo punto, donde también hubo esta explosión, donde no se presentó incendio, hubo también control inmediato para evitar todo el daño ambiental. En una rueda de prensa que se dio en horas de la mañana de este lunes con el ministro de Defensa, Diego Molano, el comandante de las Fuerzas Militares, General Luis Francisco Navarro, afirmó que este atentado habría sido perpetrado por el ELN tras acciones del Ejército contra este grupo armado. La semana anterior se dio la captura de dos peligrosos bandidos, alias Luisa, cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo en Santa Rosa, y alias Pusco. Estas acciones producen unas retaliaciones del Frente de Guerra Jesús Darío Ramírez Castro y como consecuencia de ello es que se produce el atentado en la vereda del campo 45 del corregimiento del centro del municipio de Barranca Bermeja. La Fuerza Pública y Ecopetrol trabajan en las investigaciones pertinentes y en la recuperación de este oleoducto con el fin de normalizar las operaciones en este campo petrolero.